Descalificado por destrucción de instalaciones Cuatro, no la esquivó Tira un dos, porque era para adelante, no para atrás Pero como se fue de espaldas, le sube a tres Y como no había agua, le sube a cuatro ¿Y por qué este video está en esta sección, producción? Producción, pero esto ni siquiera es un clavado ¿Qué hace este video aquí? Oh, que la fregada, bueno Diez Cero ¿Pero por qué? ¿Por qué no era clavado? Pues por eso